Hola a todos, hoy estamos de enhorabuena porque celebramos un nuevo acuerdo de la Federación de Golf de Madrid con la Clínica Cres. Tenemos aquí a Juan Carlos de Gregorio, su representante. Muchos beneficios para los federados. Juan Carlos, cuéntanos un poquito cómo es Clínica Cres y cómo se ha llegado a este acuerdo con la Federación y qué va a aportar a los federados de Madrid. Bueno, pues la verdad es que espero que sea mucho beneficio para los humanos primero, también para las personas de pie, pero efectivamente nosotros trabajamos en lo que es regeneración de tejidos, es decir, en terapias celulares y desarrollamos tecnologías que son al uso, productos biológicos, son al uso en Clínicas Cres. Nosotros en este campo tenemos tratamientos para lo que es músculo esquelético, problemas articulares, problemas tendinosos, problemas musculares que en el golf son muy frecuentes. Primero, porque los golfistas son grandes deportistas que hacen muchos kilómetros a la semana andando, que quieras que no tienen torsiones específicas y tienen problemas de deterioro de determinados grupos musculares y determinados tendones que hacen de su deporte, pues como todos los deportes, pues un desgaste específico. Entonces, bueno, pues Clínica Cres al estar directamente vinculada a la regeneración de tejidos en el campo músculo esquelético, pues creo que podemos aportar muchas cosas a los jugadores de golf y estamos muy a favor de que estas líneas de investigación y estas líneas de tratamiento sean las adecuadas para que la puedan utilizar vuestros federados y que podemos estar cerca de vosotros en ese desarrollo y tener a la gente cada día más contenta. Y centrado principalmente, por eso están aquí Juan y Berni, que ahora les preguntaremos, centrado principalmente en Pitch and Pad y Comité de Iniciación, ¿no? Para la gente que empieza. Nos estamos iniciando, por empezar, luego llegaremos a más sitios, ¿no? Bueno, somos una empresa que, aunque tiene ya unos años, pero que estamos desarrollándonos ahora en el terreno deportivo y colaborar con ellos, pues es un placer. Creo que podemos ayudar mucho a sus jugadores, tanto en la línea senior como en la línea de Pitch and Pad, que están haciendo, que hacen un gran trabajo dentro de lo que es el desarrollo del deporte como tal y del desarrollo del golf en Madrid. Y, bueno, pues estaríamos encantados en que tengamos un tráfico estupendo a raíz de esta colaboración. Perfecto. Pues Bernardo Rodríguez, presidente del Comité de Iniciación, otro colaborador que se suma, porque es que la iniciación y el Pitch and Pad no paran, ¿no? Sí, pues la verdad es que nosotros estamos encantadísimos de colaborar con la clínica CREX. Yo creo que va a ser para todos nuestros jugadores, todos los federados. Yo creo que es una herramienta muy buena. Creo que le haremos llegar a nuestros jugadores lo que realmente es la clínica, para que sepan realmente el arma que tienen, tan fenomenal que nos has explicado. Y, bueno, pues que todo esperamos y deseamos que todo vaya bien para los federados, para la federación de Gol de Madrid y para vosotros la clínica CREX. Muchas gracias. Igualmente. Y, Juan, parece que se acabaron las lesiones, ¿no? Yo creo que es la mejor noticia. Yo creo que esta llegada nos viene muy bien a todos porque andamos poco tocados. Yo creo que va a estar bien, sobre todo porque nosotros en el Pitch and Pad tenemos un sector que es el del senior, o sea, tenemos una mayoría de gente veterana, ¿no? Que se queja también de la aparición de esas goteras, que tú has dicho técnicamente con el nombre preciso, pero que nosotros nos venimos a eso, goteras, que nos impiden jugar. Así que, bueno, es un arma para que la gente siga jugando y disfrutando de este deporte tan maravilloso que es el Pitch and Pad. Bueno, pues hay que celebrar este acuerdo, desde luego, porque es un gustazo. Muchas gracias por el apoyo. Encantado, encantado. Y nada, que oye, que seguir sumando torneos y ojalá que este acuerdo con Clínica CREX sea muy duradero y que os aprovechéis de todo ello, de todos los beneficios que nos da este nuevo acuerdo.